Música Tiene usted el uso de la palabra Doctor Portillo, adelante Gracias Señor Presidente del Consejo de la Magistratura Excelentísimos miembros del Consejo de la Magistratura Excelentísimos miembros del Tribunal de Honor Público presente En este espacio concedido por el Consejo de la Magistratura A los postulantes al cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia En primer término puntualizo Que los integrantes de la máxima instancia judicial Sus conductas se encuentran ajustadas necesaria Y perentoriamente A las prescripciones legales en el ejercicio de sus funciones Debiendo actuar conforme a la Constitución y las leyes Caso contrario podría ser pasible De ser considerados e incursos bajo la figura de mal desempeño de funciones E inobservancia de la ley Con las consecuencias previstas en el orden jurídico En este contexto Paso a manifestar cuanto sigue La Administración de Justicia En un Estado de Derecho Para ser tal Tiene que ser necesariamente independiente Tanto de todos los poderes económicos Y corporativos O sectoriales Como de los otros poderes políticos Al mismo tiempo Debería ser idónea Rápida y eficiente En el cumplimiento de su finalidad Hoy El reclamo social apunta especialmente A este punto A una mayor celeridad Y a una respuesta eficaz contra la impunidad La Constitución Nacional Contempla que la justicia es una función esencial En un Estado de Derecho Democrático Así señala que los jueces y magistrados Deben cumplir Con la delicada función De decir el derecho De todos los ciudadanos De ahí que se puede afirmar Que la ley Su aplicación y la función judicial Es el brazo El derecho De la Constitución Nacional Parafraseando a Montesquieu Señalaba que el principio De separación de poderes del Estado Es básico Para la existencia Del sistema democrático Republicano Al decir Si el poder de juzgar Estuviera unido Con el legislativo La vida y la libertad De los súbitos Se verían expuestos Porque el juez Sería también El legislador Y agregaba Que si el poder de juzgar Estuviese unido Al ejecutivo El juez Podría proceder Con toda la violencia De un opresor De esa manera Montesquieu Partiendo de la hipótesis Certera De que todo hombre Que tiene poder Tiende a abusar de él Concibió su famosa Teoría de la separación De los poderes Esta doctrina Propone que el poder Contenga Al poder Lo que se lograría Dividiendo El poder estatal Y oponiendo Las porciones Respectivas Para que se Refrenen Recíprocamente Como también Distribuir Funciones estatales Entre diferentes Órganos Constituidos Por personas físicas Distintas Como se realizará La distribución De funciones Es algo Que ha sido Solucionado De diferente Manera En las Constituciones De cada país Pero en general La mayoría Ha introducido El principio De la separación De los poderes Tratando de seguir En lo más importante La triple Premisa A que dio lugar La teoría De Montesquieu Que el que hace Las leyes No sea el encargado De aplicarlas Ni de ejecutarlas Que el que las ejecute No pueda hacerlas Ni juzgar De su aplicación Que el que juzgue No las haga Ni las ejecute Surge así El germen De los conceptos De legislación Administración Y justicia Conceptos Que todavía Se mantienen En constante Elaboración En general Son órganos Administrativos Los que están Estructurados Jerárquicamente Y sujeto A órdenes Dependientes Son órganos Judiciales Aquellos Que no están Sujetos A órdenes O instrucciones Es decir Aquellos Que son Independientes Así Hay tres Tipos De órganos Y tres Tipos De función Estatal Precisando El lenguaje Se habla Más de Separación De funciones Que de Separación De poderes Ya que El poder Es uno Solo Pero se mantiene Al principio De que Ella tiene De coordinar El ejercicio Del poder Público Y evitar Que pueda ser Fuente De despotismo Y arbitrariedad Así Nuestra Constitución Nacional Prescribe En los primeros Artículos La forma Del Estado Y de gobierno Enfatizando Que la dictadura Está fuera De la ley En lo que Concierne Al poder Judicial El artículo 247 De la Constitución Nacional Señala Que la Administración De justicia Está a cargo Del poder Judicial Ejercido Por la Corte Suprema De justicia Por los Tribunales Y por los Juzgados En la forma Que establezcan Esta Constitución Y la Ley De ahí Que la Administración De justicia Es el común Denominador Del poder Judicial Que se sustenta Por lo menos Debiera En varios Principios O elementos Como Independencia Imparcialidad Seguridad Jurídica Probidad Y por sobre todo Celeridad En esta ocasión Abordaré Esta última Y señalando Que se encuentra Relacionada Con la Mora Con la Mora Judicial La Celeridad Se relaciona A su vez Con los Principios De eficacia Y eficiencia La eficacia Supone El cumplimiento De las Disposiciones Legales Y que los Procedimientos Logren Su finalidad Y la Eficiencia Tiene por Objeto Acortar El tiempo De duración De los Procesos Y conseguir Una mayor Certeza En las Resoluciones La Celeridad Se relaciona A su vez Con la Seguridad Jurídica En este Contexto Fueron Modificados Los Códigos De fondo Y de Forma En la Inteligencia De encontrar Que las Resoluciones Judiciales Sean Prontas Y Oportunas No Obstante La Mora Judicial Goza De Buena Salud Y Como Justificativo Se Argumentan Que Las Reformas No Ha Suficientemente Efectivas Como Para Evitar Las Actuaciones Dilatorias En los Procesos Atribuyen También El Problema Del Factor Humano Y Luego Que la Mora Judicial Obedece A que Faltan La Creación De Más Juzgados La Justicia Paraguaya Encifra La Justicia Paraguaya Encifra Revela Que Los Costos Por Casos Resueltos Por Juez O Jueza Asciende A 3.2 Millones De Guaraníes Promedio De Caso O Por Caso Puntualizando Asimismo Que Un Juez O Jueza No Alcanza No Alcanza A Tener Un Solo Caso Por Día Lo Que Ocasiona Que Se Vayan Acumulando Los Casos No Resueltos A La Fecha Un Fallo Llega Después De Varios Años Lo Que Califica La Administración De Justicia Deficiente E Inoportuna En Cuanto Que La Peor Injusticia Que Se Pueda Cometer Es Precisamente No Dictar La Resolución En Tiempo Y Forma La Realidad Y La Estadística Actual Corrobora Que Los Principios O Que Dichos Principios No Son Suficientes Para Luchar Contra La Mora Judicial Por lo Que Se Impone Pensar En Soluciones Alternativas Como Por Ejemplo La Mediación Judicial Juicios Arbitrales Al Tiempo De Rediseñar Las Competencias De Los Jueces De Paz Paz Letrada Y Primera Instancia En Lo Que Concierne A Los Juicios De Contenido Patrimonial También También se Insiste También se Insiste Desde la Corte Suprema De Justicia A Disminuir La Mora Judicial Exigiendo Informes A Los Magistrados De Todos Los Grados Y Fueros Al Parecer Sin Resultado Alguno Posiblemente Por La Falta De Norma Que Tienda A Persuadir Efectivamente A Los Magistrados Que No Tenga Al Día Su Despacho Finalmente Señalar Que Las Funciones Juridicionales Administrativas Y De Contralor Por La Corte Suprema De Justicia Deberan Ser Descongestionadas E Intentar Centrarse En Lo Posible Esencialmente En La Función Juridicional Y Contralor Muchas Gracias Muy Bien Muchas Gracias Doctor Pablo Vareiro Portillo Vamos A Pasar A Si No Hubiera Preguntas Del Tribunal De Honor Y No Hubiera Preguntas De La Ciudadanía Presente Yo Tengo Aquí En El Consejo Tres Preguntas Que Dirigirle La Primera La Hago Responsablemente Y Autorizado No De Mencionar Su Nombre Porque Me Llamó Por Teléfono Y Lo Dije Al Aire Que Hacemos Los Periodistas Que No Podemos Lamentablemente Asistir Por Razones De Trabajo Muy Conocido Albert Vargas Peña Y Albert Vargas Peña Me Autorizó Y Me Dijo En Mi Nombre Me Gustaría Que Le Preguntes Al Candidato Lo Siguiente Está ¿Está Usted De Acuerdo Con La Reelección Vía Enmienda Si O No Y Por Qué El Procedimiento Se Encuentra Previsto Efectiva Categórica E Imperamente En La Constitución La Reelección Por Enmienda No Se Encuentra Autorizada Tendría De Ser Por La Otra Forma Señor Presidente del Conso Muchas Gracias Tenemos También Como usted Sabe Otros Mecanismos De Investigación Con Cierto Rigor A Los Candidatos Que Más Allá De Las Opiniones De Los Ciudadanos Es Responsable Ineludible Del Consejo Trasladarle Y Si Usted Me Permite Le Voy A Leer Brevemente Para Que Tenga El Contexto Una Publicación Que Salió En Medios Masivos De La Capital Que Se Titula De La Siguiente Manera Institutos Pretendían Registrar Títulos Irregulares Mediante Amparo Judicial En Los Años 2013 Y 2014 Instituto De Educación Superior Como Santa Librada Educa Escuela De Derecho Y Otras Unidades Pedagógicas Y El Instituto Latinoamericano Pretendieron Registrar Títulos De Grado Vía Amparo Judicial Ya Que El Ministerio De Educación Se Negó A Certificar Las Documentaciones En El Caso De Educa Que Está Habilitada Para Dictar Clases De Ciencias Sociales En El Año 2014 Presentó Dos Amparos Judiciales Para Escribir Los Paquetes De Títulos De Las Carreras De Agronomía Y Sodotecnia Expedientes 3.668 3.197 El MEC Ministerio de Educación y Cultura Cuestionó El Registro Porque Las Carreras Se Encuentran Fuera De Lo Establecido En La Ley De Creación Del Instituto Según El Artículo Segundo De La Ley 39 36 93 Que Crea El Instituto Superior En Ciencias Jurídicas Escuela De Derecho Y Otras Unidades Pedagógicas Educa Este Puede Implementar Solamente Planes Y Programas De Estudio En El Campo De Ciencias Jurídicas Y Aspedir Títulos De Grado Y Maestrías En Las Carreras Ofrecidas La Redacción Del Diario Intentó Comunicarse Con El Director De Duca El Doctor Pablo Vareiro Portillo Para Conocer Su Descargo Pero Lamentablemente Se Interrumpió La Llamada Al Respecto En el Caso De la Facultad De Ciencias De Salud Latinoamericano El Consorcio Bueno Esto ya No Tiene Relación La Pregunta Es ¿Era Usted Director De Duca Es Usted Quien Ordenó O Solicitó Los Amparos Y Que Puede Aclarar Al Respecto Señor Presidente Excelentísimo Miembro Del Consejo De Administratura Y Excelentísimo Miembros Del Tribunal De Honor Y Público Presente En primer Término Señor Presidente Hay que Hacer Una Rectificación La Ley Obviamente Sabemos Que Toda Educación Superior Para Su Funcionamiento Tiene Que Estar Autorizado Por Una Ley Del Congreso El Acápite De Educa Que Es La Sigla Significa Escuela De Derechos Y Otras Unidades Pedagógicas Pues Bien Ustedes Dirán Los Institutos Se Dedican Exclusivamente A Un Área Del Conocimiento Sin Embargo En Este Caso Específico Por Decirlo De Una Forma Este Instituto Educa Es Mixto Porque No Se Circunscribe Estrictamente Según El Acápite De La Ley A Escuela De Derechos Sino También A Otras Unidades Pedagógicas Y Es Simple Lo Notorio No Hace Falta Probar Y Está Una Ley Y Todos Los Habitantes Estamos Compelidos A Conocerlo Por Una Parte Y Por Otra Parte Hiciste Una Ley 102 Si mal no me acuerdo Es del año 2000 Que es una ley De la Cápite En Donde Sintéticamente Señala que Cuando Hiciste Una Contradición O Confrontación Entre La Cápite Y El Contenido De La Ley Debe Estarse A La Cápite Esta Consideración El Señor Presidente Fue Comunicado Por Por Este Postulante Al Ministerio De Educación El Departamento Educación Superior Y Como Consecuencia De ello Obviamente Este Previa Conversación Por supuesto Se autorizó Verbalmente Para que Se pueda Proceder A la Apertura De Esas Dos Carreras Que Se Mencionan Prueba De ello Es Que EDUCA Llegó A Inscribir En Ese Contexto En Ese Contexto En El Ministerio De Educación Y Cultura Y El Ministerio El MEC En Este En Este Caso Como Estado Es El Contralor De La Aplicación De Lo Prescrito En La Ley Y Todas Las Normativas Y Desde Ese Punto De Vista Señor Presidente El Postulante Considera Que El Registro Que Se Realizó Y Es Un Instrumento Público Porque Así Lo Señala La Ley De Educación Me Exonera De Todo Comentario Negativo Hacia No Solamente Hacia Mi Persona Sino Al De Educa Y Es Más Bien Sabemos Que Una Persona Jurídica Es Diferente Totalmente Al De Su Miembro Salvo Que Haya Cometido Algunos Hechos Punibles Que En Este Caso Ni Orilla A Una Falta Administrativa Porque Desde El Momento Que El Estado Por Medio Del MES Departamento De Educación Superior Lo Registra Pasó Por Varios Filtros Señor Presidente Así Está El Control De Títulos Y Otros Departamentos Que Dieron Su Conformidad Y Como Consecuencia De Ese Procedimiento Administrativo Que Empezó En El 2009 Obviamente Es Inconsistente De Fáltica Y Jurídica Expuesta Es Mi Respuesta Señor Presidente Si Disculpe Que Solamente Le Haga Una Precisión Doctor Agradezco Su Respuesta Como Usted Sabe En El Derecho Público Lo Que No Está Permitido Está Prohibido Si Existió O No Una Autorización Escrita Del Ministerio Educación Para Desarrollar Esa Actividad Pedagógica Y Se Presentaron O No Esos Amparos Porque No Estoy Poniendo En Duda La Versión De La Prensa Solo Necesitamos Su Versión Real Si Se Presentaron Los Amparos Interpretamos De Que Hubo Una Oposición Del Ministerio Educación Y Obviamente Un Legítimo Recurso Al cual Usted Recurrió Entonces Rectifico La Pregunta Existió Autorización Escrita Y En Su De 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 Si Sus Amparos Tengo Entendido Que El Estado Garantizó Y La Habilitación De Eso Consecuencia De Ellos Es Que Se Procedió A La Toma De Razón Señor Presidente Por Una Parte Y Este Por Otra Parte Los Amparos Promovidos Si Es Cierto Pero Es De Pronto Despacho Y Eso Jurídicamente Y Juridicionalmente Tiene Una Conotación Que Se Circunscribe A La Mora Administrativa Vale Decir Que Lo Dicho Está Totalmente Fuera De Contexto Porque Los Amparos Que Fueron Promovidos Que Si Efectivamente Lo Hice Porque Ya había Una Un Plazo Excesivamente Que Había Corrido Y Este Postulante Había Solicitado Por Escrito A Que Se Pronuncie En Positivo O En Negativo El Organo Administrativo No Lo Hizo Y En Su Consecuencia Entonces Se Promovió Dos Amparos Judiciales No Para Inscrebir Sino Para Este Que El Ministerio De Educación Pueda Pronunciarse Sobre El Punto Bueno Muchas Gracias Doctor El Doctor Bueno Jara Sobre El Punto Quiere Hacerle Una Consulta Y También Anticipamos Que Vamos A solicitar Un Informe Oficial Por Escrito No Poniendo En Duda Sus Palabras Sino Teniendo Documentos Para Poder Respaldar Lo Que Estamos Diciendo Tiene Tiene La Palabra Al Doctor Bueno Jara No Sin Antes Me Gustaría Recibir Con Un Fuerte Y Caluroso Aplauso Al Doctor Federico Callizo Primer Presidente Del Consejo La Magistratura Que Con Sus Largos Años Está Aquí Presente Después De Pasar Por Una Delicada Situación De Salud Está Saludando A Sus Compañeros Para Nosotros Todo Un Orgullo Un Prestigio Y Un Honor Que Él También Acompañe Estas Audiencias Un Profesional De Dilatada Trayectoria Y De Una Ética Indubitable Tiene Las Palabras El Doctor Juan Ramón Bueno Jara Doctor Vareiro Realmente Tenía Otra Pregunta Pero Por La Importancia No De Este Caso En Particular Sabemos Que En Nuestro País Ha Proliferado Universidades Que En Vez De Impartir Conocimiento Imparte Ignorancia Imparte Comercialización De La Educación Por Eso Le Pregunto A Como Persona Independientemente De Esta Cuestión Usted Estaría De Acuerdo Como Ministro De La Corte Si Al Día Mañana Existe Conflicto De Esta Naturaleza Que Organismos Que No Estén Habilitados A Dar Curso Estén Dando Con La Esperanza De Que Van A Conseguir Más Adelante Y Estafando A Gente Que Creyeron Que Estaban Habilitados Realmente Mi Pregunta Es Concreta Y No Sobre Este Caso Sino A Usted Como Persona Excelentísimo Miembro Del Consejo De La Magistratura La Pregunta Obviamente Es capciosa Y en esa Negativa Obviamente Incluye una Afirmación No Obstante Atendiendo a la Circunstancia Debo Señalar De Que Cuando No Está Habilitada Pura Y Simplemente Obviamente Sería Una Situación Totalmente Desacertada Me Imagino Que La Pregunta Tiene Relación Aunque Nos Haya Mencionado Excelentísimo Miembro Del Consejo Con Educa Educa Reitero Tiene un Tratamiento Muy Diferente Porque Si bien Es cierto Es un Instituto Superior Que se Corresponde A la Educación Superior No Obstante La Cápite Lo Señala Claramente Al Decir Escuela De Derecho Y Otras Unidades Pedagógicas Esta Representación Había Comunicado Al Ministerio E Inclusive La Clasificación La Denominación Y La Nomenclatura De lo Que Implica Precisamente La Cápite Escuela De Derecho Y Otras Unidades Pedagógicas Obviamente De que Yo haría Una División En la Consulta En primer Término Excluyendo A Educa Su respuesta Excelentísimo Miembro del Consejo Es No Pero Atendiendo A la Situación De Educa Escuela De Derecho Y Otras Unidades Pedagógicas Y Existiendo Una Ley La Ley Número 102 En Donde Expresa Categóricamente Señala Que Cuando Existe Una Controversia Entre El Acápite Que Es La Denominación Del Contenido Debe Estarse Al Acápite Entonces Dentro De Este Contexto Excelentísimo Miembro del Consejo Mi Respuesta Lo Hago En ese Sentido Muchas Gracias Doctor Pablo Barero Portillo Yo Me Permito En nombre De mis Compañeros Rechazar La Calificación De Las Preguntas No Hay Preguntas Capciosas Ni Buenas Y Malas En su Condición De Postulante Está Obligado A Responder Con Respeto O Inclusive Puede Negarse A Hacerlo Todos Podrán Sacar Sus Conclusiones Entonces Yo Le Ruego Le Pido Que Nos Limitemos A Responder Lo Que Se Le Pregunta Porque No Existe Mala Voluntad Algunas Preguntas Son Ciudadanas Son Simples Otras Son Más Complicadas Y Aquellos Que Pretenden Quieren O Aspiran A Ser Ministros O Ministras De Corte Tienen Que Empezar A Prepararse Porque Esto Es Lo Más Liviano Que Puede Llegar A Suceder El Día Que Estén En El Cargo Estos Y Muchas Cosas Más Se Van A Preguntar Hecha Esa Aclaración Me Gustaría Transmitirle Una Pregunta Al Tribunal De Honor Que Dice Lo Siguiente ¿Cuál Es la Diferencia Entre La Separación De Poderes Y La Separación De Funciones La Constitución Nacional En Los Primeros Artículos Imperativamente Señala De Que Existen El Poder Legislativo El Poder Judicial Y El Poder Ejecutivo La División De Poderes Estamos Hablando Y Estamos En Presencia La División De Poderes No obstante Cuando Hablamos De División De Funciones Estamos Hablando Dentro De Un Mismo Poder Por Ejemplo La Corte Suprema De Justicia Sabemos Que Por Imperio De La Ley Tiene Varias Funciones Tiene La Función Juridicional Tiene La Función Administativa Tiene La Función De Contralor Entonces En Ese Contexto Obviamente Que La Corte Suprema De Justicia Eventualmente A La Función Juridicional Estaría También Otra Mencionada Señor Presidente Gracias Doctor Vareiro Portillo Otra Pregunta Del Público Que Dice Considera Usted Que El Ejercicio Recursivo Por Parte De Los Profesionales Constituye Un Acto Eminentemente Dilatoria O Que La Mora Obedece A La Falta De Resolución Oportuna De Tales Recursos El Orden Jurídico En cuanto Se Refiere Al Derecho Procesal Se Califica Al Derecho Procesal Paraguayo Como Moderno Entonces A Primera Vista Si bien Es Cierto Que Podría Existir Algunas Acciones Recursivas De Carácter Dilatoria No Obstante Considero De Que La Mora Judicial Obedece A Una Lentitud En El Procedimiento Y En El Dictamiento De Las Resoluciones De Mérito Muchas Gracias Doctor Barrio Si es Que Los Miembros Del Consejo No Tienen Preguntas Entonces Yo Quería Agradecer Sinceramente Su Presencia Y Le Disculpa Si En Algún Monto Dado Fuimos Un Poco Duro Pero Tenemos Que De Alguna Manera Mantener La Altura La Seriedad Y La Firmeza En Este Acto Es Directamente Una Prueba A Prueba Del Público Lo Despedimos Como Hicimos Ayer Con Un Fuerte Aplauso Muchas Gracias Por Participar Muchas Gracias Gracias